Me llevó a mí para ir a ver a mi esposo, José. No sabía yo que él es el primer congresista en ir a ver a una persona que fue deportada. Me alegró mucho porque he dicho, oh my God, un congresista va a ir a ver a mi esposo. Durante esa visita que duró tres horas el 4 de febrero, en un salón del aeropuerto de El Salvador, con el congresista por Texas All Green, hablaron sobre cómo José Escobar, quien fue deportado en marzo del año pasado en una cita rutinaria con las autoridades de inmigración, podría recibir una extensión de la deportación. Me alegró mucho porque he dicho, oh my God, un congresista va a ir a ver a mi esposo. Para hacerle preguntas, ver cómo él está, pero también para decirle a él, no nos hemos olvidado de ti, la lucha aún sigue. Y es que el legislador dice que no es justo que Escobar siga en un país tan peligroso, teniendo una esposa y sus hijos, ciudadanos americanos. Porque él fue por todos los estándares un buen ciudadano, excepto por no nacer en los Estados Unidos. Fue un buen ciudadano y no cometió ningún crimen. Escobar, de 32 años, contaba con el estatus de protección temporal mejor conocido como el TPS desde el 2001. La resolución HRES 492 expresa nuestra preocupación a su nombre separado de su esposo y sus hijos y le pedimos al gobierno de los Estados Unidos que miren las circunstancias y busquen una manera de ayudarlo. Alentamos a la administración de Trump que pase una reforma migratoria integral para prevenir más eventos como estos inhumanos y la separación de familias que está pasando muy a menudo. La esperanza siempre va a ser que no vamos a parar, vamos a seguir con la lucha hasta que él vuelva. Yo le digo a mi esposo, esto no solo te está afectando a ti, pero a la misma vez estamos viendo otra gente que está pasando por lo mismo, pero no andan haciendo tanto escándalo como nosotros, unos por el miedo, otros porque la situación es diferente. El Salvador es uno de los países más peligrosos del continente, asegura el legislador. Pero le digo ya a él, yo aún tengo miedo a las pandillas. Exclusivo cuando fui ahora para verlo a él, llevé unos tennis shoes y él me dijo en el aeropuerto, quítatelos, no puedes andar con esos porque eso significa que perteneces a una pandilla. Ahora la familia de este hombre cuenta los días para tenerlo de vuelta en casa. Reportando desde Houston para Mundo Hispánico, Silvio Ben.